En ese mismo sentido, el tío de la acusada, en este caso de Wander Franco, aseguró que depositó a plazos fijos en un banco nacional el dinero que habría transferido al pelotero Wander Franco a la madre de la menor. Lo que dice en la noticia de que la madre, en ese certificado, eso es mentira, el certificado lo tiene a nombre de mi esposa, está en el banco agrícola, 2.1 millones. Bueno, no puedo decir, simplemente puedo decir que la madre se la entregó ayer con, yo se lo quité, si la dejo, lo marcado, porque ya estaba en un ritmo acelerado gastando dinero en esa ferramenta. Ahora le voy a hacer una pregunta, ustedes con un caso así, ¿qué van a hacer? Le quitan el dinero, una menor y se lo guardan.